Muy bien, vamos a iniciar nuestra hora de expresión oral y escrita. Vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora y tenemos a Ivana. ¡Pazante, me soy Ivana! ¡Ay, sí! ¡Estí! ¡Ay, sí! Joan Cristel Cordero Sheila, sentadita allá Taiz Mia Fuentes Mia Mantuanos ¡Presenta a mí! Gracias Christopher González ¡Presenta a mí! ¡Presenta a mí! Gracias, Cris ¡Presenta a mí! 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 Rafa, Iker, Lucas, Úñiga, Doménica Gracias mis gemelitos, gracias Rafa, gracias Doménica Ok, voy a compartir nuestro material que estamos trabajando esta semana Que vamos a trabajar esta semana Es en base a diferentes tipos de información, carteles que nosotros vemos a diario ¿Quién ha ido a la tienda a comprar con la mamá? A ver, síganme ¿Quién ha ido a la tienda a comprar con la mamá? Yo, yo, yo Todos, ¿verdad? Yo, yo Cuando ustedes van a la tienda con la mamá a comprar, ¿verdad? Yo también, yo también, ¿qué opinas? Yo también fui a la tienda con mi mamá Ya, muy bien Cuando usted va a la tienda, ¿verdad? Aparte de todos los productos que hay ahí en la tiendita, ¿verdad? ¿Verdad? De todos los productos que encontramos ahí en la tienda Hay unas cositas pegadas en la pared ¿Qué usted ve en la pared? ¿Qué se observa en la pared? Una comida rica ¿Cómo? La zanahoria En la pared, obsérvala, una zanahoria, ¿ya? Y un tomate Y toda la comida Muy bien Gracias, Ivana Ahora escucho a Steve Steve Escucho a Steve un ratito Porque se escuchan cruzadas los audios A ver, Steve, te escucho Yo en la pared veo papas Segura, tomate, pimienta y todo Pero pegados en la pared O sea, sí, hay unas repisitas Eso está en unas repisitas, ¿verdad? Cerca de la pared Pero pegado en la pared Es como Como unas repisitas ¿Ya? Como una repisita Ya, muy bien Como me dijo Ivana Y me dijo Iker Creo que fue o Lucas No me recuerdo cuál de los dos fue Hay carteles Hay afiches Hay public... Iker, muy bien Hay publicidades pegadas ahí Eso llamamos carteles Ya sea de información O carteles publicitarios Pero que nos transmiten Cierta información O nos dan a conocer Cierta información Que tienen ellos Como me Por ejemplo Como dijo Ivana Hay información Perdón, hay publicidad Como por ejemplo De la nueva cola Que haya salido De la nueva papa Del nuevo jugo Del nuevo Este... Condimento Bueno Diferente Quiero decir algo Ya mami Ya te escucho Espérame un ratito Ya... Y carteles O afiches Que también nos informan Por ejemplo Que va a haber alguna Campaña de vacunación Que va a haber algún Nuevo proceso En base a A las vacunas O que hay cerca Por ahí Un lugar de vacunación O de pronto Que se ha perdido Alguna mascotita Sí, hay esos Diferentes tipos De carteles Eso es lo que vamos A tratar esta semana En base a los carteles Y estos carteles Nos transmiten ¿Qué nos transmiten? ¿Qué transmitirán Un cartel? ¡Felicidad! Ya... Ya... Para conocer Muy bien Pero nos transmiten In... For... Sí, escuché algo Eso Información Perfecto Muy bien Voy a escuchar Un ratito A Mía Fuentes Escucho a Mía Sí, escuché algo Ya voy Escucho a Mía Mía Yo voy a comprar Con mi mami Y a veces Voy a comprar Con mi mami Pero También Voy a comprar Con mi papá Ya, muy bien Pero sí va a comprar ¿No ha visto Todo ese tipo De carteles? Perfecto Un ratito Regálenme un ratito Ya Eh... Voy a compartir Nuestro material De esta semana Mis, 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 mis Ahorita Mi comisario Mi mami Me va a comprar Algo Ya Muy bien Ok ¿Me puedes decir Y qué? Dime Ayer Yo me vacuné Y El coronavirus Ah, muy bien Ya se vacunó Y no me lo dio Nada Excelente Y oyeron El bombón Muy bien Esperemos un ratito Voy a compartir Muy bien Luis Y Tumas Y Tumas Choco Y Tumas Y Tumas Un ratito Tumas Ya, muy bien, vamos a continuar. Esto es lo que nos corresponde trabajar esta semana en base a los carteles, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra destreza? Utilizar diversos formatos y recursos y materiales entre todas las estrategias que apoyen los relatos y de experiencias escritas, publicidades y de hechos de la vida cotidiana o de objetos de utilización común, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir eso. Vamos a ver un poquito cuál es el objetivo. Disfrutar de la Biblioteca del Aula y apoyar en diversos contextos, experimentar la escritura como un medio de expresión. Pregunto yo, ¿qué observa usted aquí? Dígame lo que se observa aquí. Pero así no entendemos a nadie. Ya, muy bien. Gracias, Cristóbal. Vamos ahora con Mía. Vamos, Mía Mantuano. Una niña peinándose. Mía Mantuano, dígame. Hay una niña peinándose. Hay un niño lavándose las manos. Hay un niño cambiándose. Hay un niño que se está bañando. Hay un niño que se está cortando las uñas. Hay un niño que está poniéndose los zapatos. Ya. Y hay un niño que está cepillando los dientes. Y hay un niño que está haciendo... Está desayunando. Muy bien. Hay uno que se está limpiando con cotonetes también. Muy bien. Ahora pregunto yo. Si ya vemos aquí que hay diferentes cosas que hacen los niños en cuanto a qué. ¿De qué se tratará este cartel? A ver. Sí, también lavarse las manos. Hay una niña que se está peinando también. Ya, muy bien. Pero el cartel en sí, ¿qué nos quiere decir? ¿De qué nos estaría hablando con todas esas imágenes en el cartel? ¿De qué se representaría todo eso? A ver. Sheila. Tenemos una mano levantada por ahí. ¿Qué representaría este cartel, Sheila? De la CEO. De la CEO, sí. De la CEO, sí. Ya, muy bien. ¿Ya? A ver, dígame, Domenica. De la higiene personal. De la higiene personal. Muy bien. De la CEO de las personas, ¿verdad, Motiva? Mira, una hojita. Ah, qué. Ey, no. Mire, yo ya lo terminé. Présteme atención. Es que usted no se acuerda de esta foto. Muy bien. Que tenía que ponerle la presentación. Ey, hola. Vamos a trabajar acá, ¿sí? Acá estamos, en esta asignatura. Estamos hablando de este cartel, ¿verdad? Y es lo que vamos a trabajar esta semana en base a los carteles de información publicitaria. Hoy, este cartel que está aquí nos hacía referencia, pues, no, a la higiene, al aseo de todas las personas. Yoely, siéntate bien, hija. Como, por ejemplo, ¿qué acciones de manera correcta debemos realizar? Lavarse los dientes, peinarse bien, darse una ducha, ubicarse ropa limpia, lavarse las manos. Primero, 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 lavarse las manos, y pillarse los dientes, cambiarse, ponerse los zapatos, después, ponarse, y después, comer. Muy bien. No, primero, bañarse, ahí se, y ahí, se, pillarse los dientes, ahí se cambia, y ahí se lava las manos, y ahí se corta las uñas. Y ahí se pone los zapatos, y ahí se peina, y no, primero, se baña, ahí se se pide los dientes, ahí se peina, y se lava las manos, y ahí se cambia. Ya, muy bien. Luego, se va a la escuela. Correcto. Si nosotros, si nosotros tuviéramos que escribir un texto, escribiríamos lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Lo tendríamos que escribir de manera textual. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quiénes se beneficiarán con esta información? ¿A quiénes tendríamos que llegar con esta información? ¿A quiénes tenemos que transmitirles ese mensaje? ¿A quiénes tendríamos que darles esa información? Hola, hola. ¿A quiénes tendríamos que darles esa información? ¿Qué personas se beneficiarían con esa información? Los abuelitos, los papás, la mamá, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. ¿Saben? Ya, voy a pegar un ratito aquí. Dígame, ¿quiénes tendríamos que transmitirle ese mensaje? ¿A quiénes tendríamos que mostrarle ese cartel? ¿Quiénes se beneficiarían con ese cartel? A todas las personas. Ya, a todas las personas. A todas las personas. ¿Especialmente a quiénes? A niños y a personas y a nosotros. ¿Verdad? Especialmente a los niños, ¿verdad? Porque son aquellos, pues, que están empezando todo su proceso. Y son aquellos quienes también deben de acostumbrarse a cumplir esas partes de higiene personal, ¿verdad? Muy bien. Sobre todo a los niños hay que transmitirles ese mensaje. Ahora le enseño yo. Hola, hola. Ahora le enseño yo. Usted ha visto, ¿verdad? Diferentes elementos para una publicidad, ¿verdad? Por ejemplo. Si usted observa estas dos imágenes que están aquí, ¿qué se viene a su mente? ¿Qué se viene a su mente? ¿Qué será? Jabones. ¿Jabones? ¿Qué podemos hacer con esos jabones? ¿Qué podríamos decir de ese jabón? Lavarnos las manos y también lavarnos las hojitas. Ya, espérenme un ratito que no encendí por aquí. Alguien me habló más allá. Más allá. Parece una hojita. Sí. Mi, ¿se es una hojita? Sí, claro que sí. Eso está en una hojita, pero primero... Ah, yo quiero hacer conmigo. Gracias. Primero identifique acá para que pueda hacer lo que vamos a hacer. ¿Ya? Esto usted lo tiene en una hojita. Lo tiene con dos palabritas más. ¿Qué dicen esas palabritas? Esperemos. Nuevo. Nuevo. Nuevo jabón. Nuevo jabón. Muy bien. Si usted ya vio... Hay un audio abierto. Si usted ya vio esa imagen, ¿verdad? Si usted ya vio esas imágenes, ¿qué cree que vamos a hacer? A ver, dígame. ¿Qué cree que vamos a hacer? Hacer un cartel con esos dos jabones. Muy bien. Vamos a hacer un cartel. ¿Ese cartel qué puede representar? ¿Qué podría decir si yo tengo jabón? Que los debemos... El jabón es para lavarnos las manos y para bañarnos y que estemos limpios. El jabón es para lavarse las manos. Que se quiten todas las infecciones que tenemos. Ajá, para que se cubren las infecciones que tenemos. Y le podemos poner un nombre a ese jabón. Quiere decir que vamos a hacer un cartel como que usted va a vender este jabón. Usted le va a dar un nombre al jabón. ¿Qué nombre le pondría este jabón? ¿Qué nombre le pondría este jabón? A ver, ¿qué nombre le pondría este jabón? Si es el verde, jabón verde. No. Sabor. Usted puede ver. Usted tiene esta hojita, ¿verdad? Usted va a determinar qué imagen quiere y esta la va a recortar. Si quiere esta, o si quiere esta, o si quiere las dos a la vez. La imagen que usted quiera va a trabajar. En esta hojita que está acá. Esta hojita también tiene usted ahí abajito, ¿verdad? Entonces, la imagen que usted quiera, usted la va a pegar ahí. Si desea esta, o si desea las dos. Ahí. ¿Cuál partecita abajo también tenemos que recortar para la pezaria acá? ¿Cuál partecita abajo? Claro. Aquí voy. Aquí voy. Aquí voy. Hay que recortar. Y nuevo jabón. Y nuevo jabón, así. Así es. Claro que sí. Hay que recortar. Sí, usted recorta y si desea la pegamos aquí y le ponemos ahí así. Puedo ponerla ahí. Usted le da la forma a su cartelito. Es usted que va a hacer su cartelito. Nuevo. Lo pegamos por ahí, el nuevo. Y otro jabón. Nuevo jabón. Nuevo. Usted ve, si solo quiere uno o quiere dos. Y ahí depende de lo que usted desea. Nuevo. ¿Ya? Mis. ¿Qué pegas? ¿Puedo recortar las letras? ¿Puedo recortar las letras nuevo? Claro. Claro. Eso es para que recorte. Eso es para que recorte. Mis. Tenemos que pegar. Sí, mi amor. Y si usted quiere escoger o si quiere los dos. Usted va a hacer su cartel. Esta hojita que está ahí es su cartel. Y usted le va a poner un nombre a su jabón. Por ejemplo, Taís, ¿qué nombre le vas a poner a tu jabón? Taís, ¿qué nombre le vas a poner a tu jabón? No sé. Podemos ponerle, a ver, este, ¿qué nombre le podemos ubicar a ese jabón? Le podemos poner. ¿Qué nombre le vas a poner a tu jabón? Mira, a mi nuevo jabón le voy a poner mi jabón. Jabón fresa, mi. La fresa. ¿Cómo, Sheila? Mi jabón huele a jabón. No sé, se me ocurre. Así le voy a poner a mi nuevo jabón. Shaili. Así es. Es la marca, es la marca nada más. Nuevo Shaili. Y entonces aquí usted busca la otra imagen. ¿Cómo le vas a poner? No, tienes que recortar. Mire, ve, aquí está el material. Sí se ve el material, mire, aquí está el material de esta semana. El nombre, ellos lo tienen que escribir o uno se lo escribe, o sea, el nombre de jabón. Le pueden ayudar a escribir con letra bonita. Mira, aquí tenemos la única donde van a recortar las imágenes para pegar. Aquí tengo la palabra nuevo, tengo la palabra jabón y tengo dos jabones. La imagen que usted desee ubicar aquí en el cartel lo va a hacer. En el cartel, en el taller número uno. Sí, pero la dos palabras donde dice nuevo jabón huele. Yo no voy a llamar mi jabón procte. No, pero ese nombre ya existe. Pues no le podemos poner el nombre que ya existe. Tenemos que buscar un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Le va a dar un nombre nuevo a su jabón. Sí, yo sí sé que le voy a poner el nombre. Sí, yo sí sé que le voy a poner el nombre. Le voy a poner jabón para mi familia. Ya, para mi familia. Creo que no hay. Bueno, usted ubica ahí donde quiere ponerlo. Puede ser que le ponga ahí nuevo. Le ponemos así, de nuevo jabón. Ahí. Aquí le pone la imagen, mire. Y acá le pone el nombre que le va a poner. Por ejemplo, me dijo Iker que le va a poner para mi familia. Sí. Mande. Mande. Sí. Me dice que yo le voy a poner. Sí. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Si ya está hablando mi compañero, yo espero que mi compañero termine. Yo espero que mi compañero termine. Mande. Solo le iba a decir que también le coloque para lavarse la mano, para que no tenga nada de bicho. Ya, ajá. También vamos a ponerle para librarnos de las bacterias. Ya, y eso le pone, va, perdón, aquí está mal, va. Serio. Esto que está aquí, lo ponemos en chiquito acá abajo. Miren, ya les enseño dónde lo podemos poner. Vamos a hacerle la letra más pequeñita. Ponemos ahí, ahí, un 14. Le cambiamos aquí el formato de la letra. Lo podemos poner ahí. O lo ponemos acá. Así. Ahí, aquí abajito podemos poner este mensajito, que es también un mensajito para librarnos de las bacterias. Y acá le pone el nombre de su jabón. ¿Se acuerda? ¿Qué recortó? ¿Qué recortó la hojita? ¿Qué recortó la hojita? A ver, la hojita está así A ver, mi jabón se va a llamar Burbujas Así se va a llamar mi jabón Esta es la hojita que usted Tiene en su Material de la semana Si se ve material Si se ve material Ya, esta la número uno Y de ahí tenemos Estas imágenes de acá ¿Verdad? Esta es de aquí Usted va a recortar Las dos Hay alguien que está hablando Y no me deja Usted va a recortar Las dos palabritas de aquí Y puede ser Una imagen del jabón O si quiere ubicar las dos Las dos imágenes, no hay problema Ubica una de las dos o las dos ¿Ya? Y vamos a armar nuestro cartel En esta hojita En esta hojita Yo les estoy dando un ejemplo Que así hice mi cartel Mire, aquí pegué la palabra jabón Aquí inclinado Pegué la palabra nuevo O si no lo quiero poner Inclinado Perdón O si no lo quiero poner Inclinado Espérame un ratito Espérame un ratito O aquí nomás pone la palabra nuevo O no la pone aquí O no pone aquí Sino que la pone acá O de pronto la pone aquí Pero la pone por acá Usted vea Es su creatividad Se lo ubica ¿Ya? Pero usted lo No había que pegar el jabón Claro que sí Pero la que deseen Si quieren las dos Pegan las dos Si quieren una sola Pero él pegó este Mire Él pegó este O sea Está bien digo Sí, está bien Cualquiera de las dos Hay que escribirle Ahí hay que recortar Las otras palabritas Para que ponga el nuevo La palabra jabón ¿Qué quiero decir? Un nombre al jabón Así Un ejemplo Mándeme Dígame Es que yo nomás Yo no pegué Estas letritas Yo las escribí Y lea lo que Lo que dice Mire A ver Espérame un ratito más Me voy a destacarte ¿Ya? Y que era agotado Lo demás Porque él pensaba Que eso ya no Tenía que hacer ¿Usted cree que Se puede escribir? Yo les dije que sí Que eso Este Vamos a utilizar Quedarse en casa Y usar Sí, sí puede escribir La antibacterial Use mascarilla Ya Pero y el nombre El nombre ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está la palabra jabón? ¿Dónde está la palabra? Ay ya Tienes que darle un nombre A ese jabón La palabra de jabón Está aquí Aquí No pues Este nombre Dice burbuja Ese fue el nombre Que yo le puse A mi jabón Tú tienes que darle Otro nombre A tu jabón Y no Tienes que recortar Las dos palabritas Nuevo Y jabón Puedes pegárselas así No importa Aquí afuerita Pero tienes que pegarlas Para que se entienda Que es un nuevo Y jabón Que es un nuevo Y jabón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Aunque hacemos Una preguntita Ya esperemos un ratito Mi amor Déjame contestar una pregunta Y ahí me voy con la otra Tiene que recortar La palabra ¿Para qué? Para que la pueda pegar aquí Y pueda usted ver Qué es lo que estamos haciendo Ah Es un cartel De un jabón Ah ya Es el cartel Para un jabón Entonces por eso Usted le pone ahí jabón Voy a darle otra forma No sea esto Que me ocurre Pongo aquí una Mande Ahora sí Escucho a Christopher Perdón Voy a escuchar Miren Ya Muy bien Mande Christopher Puede ser que este Lo recorte usted más Le haga más chiquito No hay problema Usted lo recorta ahí Mi jabón Lo voy a llamar Jabón Bombón Bombón Ya Ahí No sé Le dio Le di otra forma Ahí ese cartel Aunque me gustaba mejor La primera A ver Puede ser que utilice Las dos Ya terminé Si de mi jabón Se llama Escucha Mide jabón Nuevo Ya A ver Espérame Déjame ver No mami Jabón Mide Espéreme un ratito Déjame destacar A uno por uno Ya Silencien los micrófonos Jabón Supercha Supercha ¿Así dice? No 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 Japón Escucha Ah Escucha Ya A ver Ya Súbelo Súbelo Déjame ver Álgalo Pues Eso Álgalo Álgalo Eso Y abajo Tiene Nuevo Y yo terminé Pégale las letritas Aquí abajo Muy bien Muy bien Muy bien A ver Vamos a ver El alcalde Iker Iker Jabón Vamos a destacar Espérame mami Ya voy a destacarte Espérame Jabón Familiar Ya Sube Sube Déjame ver más ¿Dónde está? Baja 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 Eso Jabón Nuevo Jabón Ya Perfecto Alguna palabra Me Había falta ahí Pero bueno Y otra preguntita más Mande Ya voy Espérame un ratito A ver Pregúntame mami Mientras destaco A ¿Quién iba a destacar? A mía Mía Fuente Dime mami Dime ¿Qué te escuchas? Mí Ah Ya terminé Ahí ya Le puse las letras Acá abajo Porque no tenía Espacio Ya voy a ver Dime mi amor Te escucho También hay que cortar El jabón En rosas Sin Sin romper La parte de adentro Como usted vaya A trabajarlo Este Mía Fuentes Déjame ver Habilite el audio Para escucharla Y verla Miren Abajo 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 Las letritas Ya Esperemos un ratito Déjenme ver Uno por uno A ver Christopher El jabón se llama Rosa Ya Pero baja Pues déjame ver No veo No se veo Christopher Háblame Christopher Miren Miren Yo le Quisiera Rosa Alivante Ya Muy bien Arriba Arriba Eso Eso Ya Ahí Muy bien Vi por ahí Que me estaba Enseñando Sheila Perfecto Sheila A ver Retrocédenlo SM Retrocede Retrocede Manzanilla Protege tu piel Muy bien Hazlo más atrasito Jabón Sigue 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 La palabra nuevo Ah ya Nuevo jabón Muy bien Sheila Muy bien SM Ya Sheila Morán ¿Verdad? Me puedo Hacer un favor ¿Te puedo Hacer un favor? Mira Ya A ver Dígame Déjenme ver A los demás Te escucho Mi jabón Se llama SM Manzanilla Muy bien SM Manzanilla A ver ¿Quién más? Si Me Si me Puedes Poner Jabón Estrella ¿Le puedes Poner Jabón Estrella? Poner Jabón Estrella Ya terminé Pero el jabón Pero el jabón Estrella Así hay un jabón Que se llama Para lavar Los platos Después Creen que Vamos a utilizar Ese Entonces No Mejor Ponle Otro Nombre Mi Ya lo corto Así Porque No quiero Que se Me Tierra La La Parte Ya No veo No veo Tu cámara Está apagada Mi amor No veo Nada A ver Domenica Háblame Domenica Ahora sí Ahora sí Para que no se Pone la palabra Ya muy bien Dome 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 Ahí sí Ahí ven Nuevo jabón Flor Para piel Delicada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buen trabajo Vamos a ver Quién más Se nos cierra Nos volvemos Nos volvemos A conectar Se nos cierra La sesión Nos volvemos A conectar Se nos cierra La sesión Nos volvemos A conectar Ya nos volvemos A conectar Vamos viendo Quién más Muy bien Veo a Christel Cortando Muy bien Christel Despacito Corte Para que no se Gracias.